En realidad, la alergia es la primera causa de pérdida de años de calidad de vida en el año 2025 en la totalidad de la población mundial. Y el efecto del etéreo de esta patología sobre la calidad de vida y sobre la supervivencia se debe fundamentalmente a un factor único, que es la muerte celular, que se produce durante los episodios de isquemia aguda. Durante estos episodios, de los cuales el más importante es el infarto agudo de miocardio, está claro que la mejor oportunidad que tienen los pacientes es la reperfusión precoz. Sin embargo, el tiempo que hay para que esta reperfusión sea eficaz es breve. Y hace ya muchos años que el grupo del doctor Jennings demostró que a medida que pasa el tiempo, la cantidad de miocardio que se puede salvar en un modelo de canino, en el que la reperfusión, la circulación colateral es muy importante, disminuye muy rápidamente. Sin embargo, posteriormente, y he puesto esta diapositiva en parte porque es el trabajo de mi tesis, en el año 87, la realidad puede ser incluso peor porque en la ausencia de circulación colateral las cosas van mucho más deprisa. Así que creo que se puede decir que en la práctica clínica la mayoría de los pacientes que llegan a un hospital con un síndrome coronario agudo con elevación del ST y que son sometidos a reperfusión, acaban por tener, por muy bien que se hagan las cosas, por muy bien que funcione el código de infarto, por muy bien que se atienda al paciente, acaban por tener un infarto de miocardio, acaban por tener una necrosis que va a comprometer su función ventricular y su calidad de vida o incluso su supervivencia. En vista de que, por razones obvias, es cada vez más difícil acortar más el tiempo de isquemia después del cual acuden los pacientes, parece claro que una estrategia que trate de mejorar los efectos de la reperfusión cuando ésta se aplica es realmente conveniente y este es el motivo de esta línea de trabajo. Esta línea de trabajo se basa, por tanto, en prevenir el daño por reperfusión, la muerte celular que sucede en el momento de reperfusión y el concepto de este daño por reperfusión se ilustra en estas diapositivas en las cuales vemos que cuando hay un episodio de isquemia después de un tiempo empieza a producirse la muerte de células cardíacas. Cuando producimos reperfusión, cuando interrumpimos la isquemia y abrimos la arteria se produce una tormenta de sucesos, arritmias y distintas cosas, pero al final el infarto es más pequeño. En realidad, esto durante mucho tiempo fue discutido si realmente era daño por reperfusión o era consecuencia, manifestación de lo que ya había muerto durante la isquemia. Nosotros lo que denominamos daño por reperfusión es la cantidad de miocardio salvado, que es la que aparece aquí como diferencia entre la zona isquémica y la zona blanca, que es el infarto, que se puede aumentar mediante tratamientos aplicados en el momento de la reperfusión. O sea, cuando aplicamos un tratamiento en el momento de la reperfusión y el infarto al final es menor, es que la muerte se estaba produciendo en ese fenómeno. Que este fenómeno existe fue puesto en duda durante muchos años, pero al final hay distintas líneas que producen una evidencia masiva de que sucede. De hecho, el tipo de experimentos que se puede realizar es como este. Si cogemos un corazón aislado de rata y le hacemos una isquemia durante 30 minutos y luego hacemos una reperfusión, se produce una liberación enzimática indicativa de muerte celular muy precoz. Y esto se puede atenuar y la recuperación funcional aumentar si esta reperfusión se hace en presencia de un tratamiento, demostrando que la muerte se ha producido en el momento de la reperfusión. Y esto se puede reproducir en animales grandes. Quiero hacer énfasis en el hecho de que hay liberación enzimática, lo cual indica que hay rotura del sarcolema, es decir, muerte celular por necrosis, no por apoptosis. Y además que es muy precoz, lo cual da poco tiempo para actuar. Puede haber otra forma de muerte más tardía, pero nuestra línea se centra en esta primera muerte, que es la más importante porcentualmente. ¿Cuáles son los mecanismos del daño por reperfusión? Muy rápidamente voy a recordar los principales aspectos de este daño precoz. Si miramos un corazón reperfundido al microscopio, vemos que la zona de necrosis ofrece un aspecto absolutamente espectacular, en el cual las células están completamente acortadas, destrozadas y con el sarcolema roto. Y se ha pasado algo muy rápido, esto se puede ver en pocos minutos, y absolutamente dramático. Y eso que pasa se puede reproducir también en un miocito aislado, que se somete a isquemia y reperfusión. Este es un miocito a escala menor con su geometría normal. Durante la isquemia se produce caída del ATP y una cierta contractura, un acortamiento que lo hace aparecer como cuadrado, en esta forma permanece estable hasta que se reperfunde. Y en el momento en que se produce otra vez el aporte de oxígeno, el miocito, cuando las cosas salen mal para él y la reperfusión lo que hace es matarlo, o acabarlo de matar, pues se produce un acortamiento con rotura final de la membrana que sucede en segundos después de la reperfusión. ¿Cuál es el mecanismo de este acortamiento? Lo que sucede fundamentalmente es que el calcio está aumentado en la célula porque está aumentado durante el isquemia y aumenta más durante la reperfusión y en esas condiciones la mitocondria al recibir otra vez de oxígeno comienza a producir energía, ATP, y en presencia de energía y calcio alto se produce una contracción excesiva. ¿Por qué aumenta el calcio? Por un mecanismo más o menos bien establecido y relativamente complejo, en el que un paso crítico es que se produce la corrección del pH durante la reperfusión, con activación del intercambio sodio-protón, la célula expulsa protones para corregir su pH, coge más sodio, por este mecanismo y por otros en los que no vamos a entrar, el sodio está aumentado, la célula no puede librarse del sodio porque la bomba del sodio arranca mal y entonces este fallo en el arranque de la bomba del sodio, a pesar de que haya energía, hace que se acumule el sodio y el aumento del sodio produce que se produzca un intercambio sodio-calcio que al final es el que es responsable del aumento del calcio celular. El aumento del calcio y la activación contractil no bastan para matar a la célula y de hecho este aumento de la fuerza coopera con una fragilidad que se produce por una activación enzimática a través de las calpaínas dependientes de calcio. Y estas calpaínas tienen además el efecto de que alteran más todavía la bomba de sodio y hacen que tarde más en arrancar, con lo cual se cierra un círculo vicioso. En este punto sucede otro fenómeno añadido y es que la muerte celular se puede propagar en las células adyacentes a través de canales que comunican una célula con la otra, que son los gap junctions. Y de hecho se puede ver, si se analiza la geometría del infarto, que las células que están muertas aunque el infarto sea pequeño tienden a estar juntas unas con otras y esto mediante simulación por computador nos hizo predecir hace ya muchos años que la muerte debía de pasar de una célula a otra y después pudimos comprobar en células aisladas, en parejas de células aisladas, que efectivamente esto sucede a través de los gap junctions y fundamentalmente por el paso de sodio. Volveré a este aspecto más importante más tarde, pero antes voy a referirme brevemente a otro mecanismo que se añade a este y que puede funcionar en parte en paralelo que es la apertura del poro de transición mitocondrial. Aparte de producir energía, las mitocondrias en el momento de volver a funcionar producen muchos radicales libres y estos en presencia de calcio alto y de otras condiciones hablen un canal en la mitocondria que hace que la mitocondria se despolarice y en realidad pierda el potencial de membrana y en ausencia del potencial de membrana deja de funcionar, deja de producir energía y la célula muere. Muere además por necrosis, es una muerte mitocondrial y por necrosis, como se demostró en dos artículos importantes y simultáneos en Nature en el año 2005. Y en este sistema se ha demostrado recientemente que no está probablemente completamente independiente del otro sistema de hipercontractura, sino que la apertura del poro puede producir hipercontractura y quizá de alguna manera pueda suceder lo contrario. Naturalmente las células miocárdicas no están solas y las alteraciones de la circulación sanguínea y en concreto la adhesión de las plaquetas y la liberación de sustancias por las mismas contribuyen por mecanismos independientes de la disminución del flujo a alterar el calcio aún más e incrementar la muerte celular. Después de ver esta pintura de cómo es la muerte celular durante la reperfusión, voy a referirme brevemente a qué es lo que hemos intentado hacer para prevenirla. Y hay dos tipos de estrategias que voy a mencionar. Una es la protección endógena y otra son los fármacos. La protección endógena son mecanismos que tiene la propia célula para defenderse. Hay uno que es muy bien conocido, que es el precondicionamiento, pero del que no voy a hablar porque es poco aplicable en la clínica. Se trata de hacer episodios de isquemia previos a la isquemia que produce el infarto, o sea, de la isquemia larga. Hay otra posibilidad, sin embargo, y es producir breves episodios de isquemia durante la reperfusión. Sería una reperfusión no toda seguida, sino con breves intermitencias al principio. Y esta reperfusión intermitente se ha demostrado que produce una disminución del tamaño del infarto, que además se ha podido observar en diversos estudios con pacientes que han resultado claramente positivos en cuanto a la protección del miocardio y a la mejoría funcional de los pacientes, incluso después de una supervivencia, de análisis de supervivencia de un año. O sea que esta estrategia de protección endógena, el postcondicionamiento se ha trasladado, se está empezando a trasladar con éxito a la clínica. Este postcondicionamiento tiene mecanismos probablemente distintos al precondicionamiento y nosotros hemos demostrado que depende fundamentalmente de que cuando la arteria no se abre del todo y rápidamente, la acidosis intracelular se recupera más lentamente y esto es protector. Y hemos intentado trasladar esto a la clínica, pero el problema que hay es que los métodos de mantener la acidosis durante la reperfusión que hemos encontrado hasta ahora se acompañan de arritmias, por lo cual no podemos sustituir al postcondicionamiento, es decir, abrir y cerrar la arteria coronaria una vez que se ha abierto en la sala de hemodinámica cuando llega el paciente con un infarto por el riesgo de arritmias. Sigue siendo la forma de postcondicionamiento física abriendo y cerrando la arteria la más eficaz en este momento. Pero se puede ir directamente a otras formas de protección y ir directamente a las diadas finales con fármacos. El problema que hay con los fármacos para la cardioprotección es que hay un montón de dianas huérfanas. Posiblemente porque son fármacos que en principio se administran una vez en la vida al paciente solamente durante un momento y es muy poco, es muy dudoso que esto sea rentable para explotarlo económicamente. De tal manera que, por ejemplo, el intercambiador sodio-calcio no existen fármacos que se puedan aplicar en hombres para inhibirlo, ni tampoco la calpaína, ni hay inhibidores específicos del poro de transición, aunque la ciclosporina, que se utiliza como inhibidor inmunológico, tiene un efecto que se ha aprovechado en este sentido. Así que lo que hay es enfoques indirectos aprovechando sustancias que existen y el caso de los péptidos natriuréticos es un caso paradigmático porque estas sustancias son capaces de aumentar a través de la estimulación de la gualinilciclasa particulada la producción de GMP cíclico que está disminuido durante la isquemia y que es muy importante para el funcionamiento celular. Y, de hecho, el GMP cíclico tiene efecto beneficioso sobre casi todas o muchas de las partes críticas del esquema de muerte celular que les he mostrado. Y, de hecho, comprobamos ya hace bastantes años que los miocitos estos que se acortaban dramáticamente durante la reperfusión en presencia de péptido natriurético auricular no se acortaban y que los corazones reperfundidos en presencia de distintas concentraciones de péptido no mostraban liberación enzimática y que los corazones de cerdo sometidos a isquemia y a reperfusión mostraban una caída de la contracción de GMP cíclico que se podía corregir eficazmente con el péptido natriurético, en este caso la urodilatina y que esta estrategia era capaz de disminuir efectivamente el tamaño del infarto. Y esto, además, se ha podido trasladar en estudios grandes, como este publicado en el ANCE recientemente por un grupo japonés a la clínica con una disminución del tamaño del infarto y un aumento de la fracción de eyección y disminución del remodelado en pacientes tratados con factor de natriurético en el momento de recibir una angioplastia coronaria. También hay otras historias exitosas de traslación en este caso, la ciclosporina la inhibición de la apertura del poro ha sido reportada recientemente en New England como capaz de disminuir el tamaño del infarto en pacientes sometidos otra vez a angioplastia primaria y de hecho hay una serie de estudios que en los últimos años han mostrado resultados positivos y prometedores y que hacen que este cambio de campo de la protección miocárdica en el momento de la repercusión sea un campo cada vez más vivo. ¿Y qué estamos haciendo en él? Les voy a contar brevemente lo que está haciendo el grupo de trabajo y cuáles son las direcciones que sigue. Centrándome en tres aspectos. En primer lugar, en la profundización de los mecanismos fisiopatológicos a nivel celular, herramientas nuevas, estudios clínicos. En cuanto a los estudios fisiopatológicos una de las cosas que estamos caracterizando en detalle es cómo funciona, cómo se activa realmente la calpaína y sin entretenerles mucho lo que puedo decirles es que hemos comprobado que aunque la calpaína se trasloca a la membrana se pone en la membrana en situación de activarse y hacer daño sobre la membrana y sobre la bomba del sodio como les dije, aquí no está la membrana aquí pasa a dibujar la membrana se pasa durante la isquemia la membrana muy bien, gracias no se activa, sin embargo durante la isquemia o sea, durante la isquemia se trasloca pero no se activa. Otro campo que estamos estudiando es la presencia de conexina en las mitocondrias y la interacción de las mitocondrias con el retículo sarcoplásmico. La interacción del retículo sarcoplásmico con la mitocondria ofrece bastante futuro y de hecho se puede comprobar mediante micoscopía confocal marcando las dos estructuras y viendo que existe una correspondencia casi perfecta y viendo que cuando se administra una droga que inhibe la apertura del poro de transición perdón, la liberación de calcio por el retículo sarcoplásmico bloqueamos la apertura del poro de transición durante la reperfusión. Esto deja de suceder cuando disociamos físicamente mediante colchicina la conexión entre las mitocondrias y el retículo sarcoplásmico en cuyo caso la intervención deja de ser eficaz. Otro aspecto que estamos estudiando es el papel de la conexina 43 en las mitocondrias. La conexina 43 forma los canales que mencionaba que transmiten la muerte celular aparte del impulso eléctrico que es lo que hace normalmente entre células adyacentes y hemos demostrado que están en la membrana interna de las mitocondrias. Hemos caracterizado cómo están colocados cómo llegaron allí e incluso cuáles son las funciones que tienen y cómo controlan el paso del potasio a las mitocondrias. Y esto tiene efectos sorprendentes porque la presencia de conexina 43 en las mitocondrias mejora o modifica la respiración celular e incluso en animales en los que se ha reemplazado la conexina 43 por otra parecida que es la conexina 32 las mitocondrias son capaces de producir menos energía y los animales aunque tienen una función ventricular normal tienen unos niveles de ATP bajos. E interesantemente estos animales no pueden ser precondicionados. O sea, la protección endógena en estos animales está alterada y no funciona. Y saber por qué esto es así es un reto y puede tener importancia para el tratamiento de los pacientes. El siguiente punto es en cuanto a las herramientas. Las herramientas lo que estamos haciendo énfasis es la biología de sistemas y para y para ello pues utilizamos por ejemplo la proteómica diferencial para comparar los cambios proteómicos asociados a la presencia de conexina 43 o no en un animal y por último utilizamos la biología de sistemas para modular y para crear modelos de esta molécula que era tan importante que sintetizaba el GMP cíclico que era la guanilato ciclasa soluble. Por último en los ensayos la tercera parte de nuestras actividades son los ensayos clínicos aquí les ponía el ejemplo de uno multicéntrico no financiado por la industria sino por el FIS y aquí les muestro la lista de ensayos clínicos que estamos realizando en pacientes con síndrome coronario agudo y elevación del ST que llegan a nuestra institución. En consecuencia creemos que los enfermos con síndrome de coronario agudo y elevación del ST que reciben tratamiento de reperfusión demasiado tarde para reducir la extensión de la necrosis se pueden beneficiar de una segunda oportunidad de salvar miocardio mediante tratamientos nuevos pero para desarrollar esos tratamientos hace falta todavía un gran esfuerzo de investigación traslacional y multidisciplinar y quiero terminar dando las gracias a todo el grupo de enfermedades cardiovasculares al laboratorio de cardiología experimental y a las personas en este caso que han trabajado en el ensayo clínico en estos ensayos clínicos y expresar también el agradecimiento a las fuentes de financiación que incluyen el ministerio el SAF la comunidad europea y que terminan con el instituto de la cerca y de manera muy importante con el propio hospital y por tanto con el IRIX muchas gracias gracias